Después de un tiempo de noviazgo, llega la hora de enfrentar una prueba de fuego para toda pareja, vivir bajo un mismo techo, donde es muy probable que muchos de esos momentos perfectos casi idílicos de la relación sean reemplazados por una rutina, obligaciones e inevitables roces. Según algunas investigaciones recientes, las mujeres estamos más preparadas psicológicamente para enfrentar estos retos. La mujer siempre está más constituida, yo diría psicológica y genéticamente, hacia la innovación, hacia las tareas grandes. Entonces, bueno, de ahí la perspectiva de que en matrimonio o en pareja la mujer está más dispuesta a dar el paso, está más dispuesta a formar una relación de familia. A la mujer siempre se le está mostrando más el rol de madre, de esposa, de pareja. Las razones de los hombres para convivir son totalmente diferentes a las de la mujer. Mientras para ellos la convivencia es una manera poco riesgosa para determinar si la relación tiene potencial a largo plazo, para ellas es una transición previa al matrimonio. Para nosotras, una razón que justifica compartir un mismo techo es el amor, para los hombres es el sexo. Sin duda, vivir junto a la persona amada requiere un periodo de adaptación que no todas las parejas superan y en el cual resulta crítico el primer mes. ¿Pero qué podemos hacer para que este proceso sea positivo y no le ponga fin a nuestra relación? Siempre es que no se puede explicitar, no que quede implícito, como que a mí me parece que ella tiene que entender que a mí o ella entender que él. Ahí estamos en un terreno oscuro que genera mucho conflicto, mucho, mucho quiebre en relación de pareja. Eso tiene que ponerse de acuerdo en el dinero, tiene que ponerse de acuerdo en la vida sexual, tiene que ponerse de acuerdo en la origen de las familias, tiene que ponerse de acuerdo en las amistades, tiene que ponerse de acuerdo en los horarios, muchas cosas que hablar. Para eso está el problema, para hablar, 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 explicitar. Ya sabe, antes de tomar la decisión de irse a convivir con su pareja, dejen claro cuáles serán las reglas y funciones de cada uno. Si no logran ponerse de acuerdo, es mejor que cada uno siga su camino. La línea de Chile, González, vamos comentando rápido que se nos acaba el programa. Importante, yo antes de estar en convivencia con una persona, vamos a ponerse de acuerdo en las platas. Eso. Yo pago esto, tú pagas esto y estamos. Porque los problemas de plata después de la convivencia son fatal. Yo no creí que es más de mal gusto porque no hay que hacer cosas, como estoy tan enamorada de ti, no hay que hacer cosas que te vayan a ofender por hablar de plata, pero hay que ponerse de acuerdo, como dice Mónica, muy importante. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Qué? No, si quiero. Es verdad que antes de irse a ir con las personas hay que conversarlo todo. Yo lo hice así y que me ha ido bastante bien. Claro, porque mi pareja tiene hijas, él es separado y tiene hija. Entonces antes de irnos a ir juntos, conversamos todas las cosas, yo le dije lo que a mí me daba como susto, él me dijo, porque si no esta cuestión también podía ser como un problema. Eso, o sea, no funciona. Y aquí estamos. Puntos sobre las ideas. Quiero decir...